Hola queridos seguidores de Mundo Estelar Turca. No olvides suscribirte a mi canal y mantener tus notificaciones abiertas antes de pasar a nuestras noticias. Acuí está nuestra noticia. Labio a labio con Star Lavar de Baba. La vida privada de Hakan Kurtas, lan en la serie Baba, fue curiosa. Kurtas compartió su pose de labio a labio por primera vez con su amante Pnar Biulat. ¿Quién es la novia de Hakan Kurtas, Pnar Biulat? Aquí están todos los detalles y los curiosos. La vida privada de Hakan Kurtas, quien tuvo una buena compenetración con Oz Geyaz en la serie Baba, fue una cuestión de curiosidad. Según la noticia de Snow Magazine, Hakan Kurtas, 34, ha estado enamorado de la guionista Pnar Biulat, 40, durante aproximadamente dos años y medio posición de labio a labio. Hakan Kurtas, uno del dúo que se conoció en el set de Miracle Doctor y comenzó a tener amor, compartió su pose romántica con su novia en su cuenta de redes sociales. Kurtas dejó caer la nota creado para reír. La pose amorosa de la pareja recibió más de 10.000 me gusta. ¿Quién es Hakan Kurtas? Hakan Kurtas, nacido el 7 de septiembre de 1988, Mir, Turquía, es un actor de cine y series de televisión turco. Después de completar su vida en la escuela secundaria en Bursana Toulianig School después de graduarse del Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan, la madre de Kurtas es profesora de arte y su padre es pediatra. Su madre, Hakan, se graduó del Departamento de Economía cuando él tenía tres años y luego tomó el examen nuevamente y se graduó como profesora de arte. Tiene dos hermanos menores. Antes de la universidad, jugaba baloncesto en clubes profesionales. Dibuja caricaturas y se ocupa de la música. Sus caricaturas se publicaron en Lehmann, Sliplas Humor y revistas de caricaturas por un tiempo curtas, quien comenzó a interesarse por el teatro en la escuela secundaria, decide hacer este trabajo en la escuela secundaria. Aparece en la obra de teatro punk rock de D.O.T. Ciatar en 2010. Más tarde, interpretó el personaje de Kanukar en el episodio final de Esal, que fue transmitido por ATV. Firmado por TMC Productions, hizo su principal debut con el papel de Sinan Armangil en la serie de televisión Verchild Labrie, que se emitió en Canal Day Star TV entre 2011 y 2012. En 2012, interpretó el personaje de Zetbun Dodu, quien tuvo un evento trágico en la película Body, en la que compartió el papel principal con Hattie Siaslan. Nuevamente en 2012, interpretó a un boxeador en la obra de teatro D.O.T. Buta Falbernaut barra Supernova dirigida por Murat Daltaban. Tomó entrenamiento de boxeo durante mucho tiempo para prepararse para su papel. Más recientemente, actuó en el cortometraje Mesakkat and Hiswaiif dirigido por Esme Madra, que compitió en la categoría Fixian Short Films en el Akbank 9TH Short Film Festival. En 2013, junto con sus amigos Ulas Tuna Aztepe y Efe Tunzer, formaron un grupo de música llamado Ver Aralik. Kurtas no solo escribe y compone letras, sino que también toca la guitarra y canta en este grupo musical. También publicaron sus canciones en Internet. Actualmente, Jaacan Kurtas está dando vida a Lan Karakam en la serie de televisión Baba. ¿Quién es Pinar Bulut? Pinar Bulut, que está enamorada del actor Jaacan Kurtas, es una guionista turca nacida en 1982. Estudió en el Departamento de Historia de la Universidad de Estambul. Tiene una maestría en relaciones turco-italianas. Después de traducir durante un tiempo, comenzó a trabajar en el guión. Escribió el guión de la serie Es Al Conquer Amderen y ganó premios. También escribió los guiones de las películas Kimiz Yerin y Zingoz Rekai, junto con series de televisión como Suskunlar, 20 Minutes y Meral, My Most Beautiful Story. Desde 2019 es el guionista de la serie de televisión Miracle Doctor. También escribió el guión de la película Portrait of Beauty, que se estrenó en 2020. Imparte conferencias en el Taller de Escritura de Guiones de Toy Istanbul Serie de Televisión escrita por Es Al, 2009 a 2011, Silent, 2012, 20 Minutes, 2013, Meral, My Most Beautiful Story, 2014, Racon, 2015, Star Sweetness, 2017, Miracle Doctor, 2019-2020, Llamas a mi puerta, 2020 a 2021, Samaran, 2022, Entre el Mundo y Yo, 2022. Y aquí llegamos al final de otra noticia. Te amo. 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 Te amo.